Tu Voz Cuenta Tu Voz Cuenta Para que las buenas prácticas ambientales sean reconocidas Muy buenos días, Sofía Muy buenos días con todos Y todas las personas que nos escuchan Sí, sin duda creo que uno no puede dejar de reconocer Que existen varios problemas ambientales Que todavía tienen que ser tratados Y abordados desde distintos espacios Pero también existen algunas otras iniciativas Que nos permiten, desde el accionar más ciudadano Y sí también con el apoyo del municipio Poder ir mejorando justamente Todas las prácticas ambientales Fomentar mejores prácticas ambientales Desde la ciudadanía Y es justamente lo que La Secretaría de Ambiente El municipio de Quito Ha venido desarrollando ya Durante varios años Estos reconocimientos De esta distinción ambiental De la que vamos a hablar ahora Justamente data desde el 2015 Ahora vamos a trabajar ya en su octava edición Y creo que vale la pena también Comentarles que esta es una política sostenida Que tiene ya Viene más o menos desde el año 2010-2011 Que inició como un programa de buenas prácticas ambientales En el municipio de Quito Que tenía tres ámbitos fundamentales El trabajo con estudiantes Entonces el trabajo con barrios Donde se formó personas para buenas prácticas ambientales Y todo un trabajo Casa adentro Que le llamamos nosotros Que ha sido el mismo municipio de Quito Para dentro de sus instituciones Fomentar estas prácticas Y desde el año 2015 Ya se transforma en lo que ahora conocemos Como la distinción ambiental Que lo que busca es justamente Fomentar y distinguir Las mejores prácticas ambientales De empresas, de colectivos De barrios De los ciudadanos y ciudadanas Que quieren contribuir A disminuir la huella de carbono De la ciudad ¿En qué momento estas personas Estas empresas, estos barrios, estas instituciones Cambian su forma de relacionarse con el ambiente? ¿Cuáles son esas prácticas que hasta el momento han sido reconocidas? ¿Y en qué línea va esta distinción? A ver, las prácticas cambian cuando asumimos, digamos, una corresponsabilidad en la gestión ambiental Y eso pasa por algunos ámbitos Nosotros trabajamos en temas de movilidad sostenible Existen efectivamente grandes proyectos desde el municipio Que tienen que implementarse Pero también desde nuestra propia práctica Cuando nosotros usamos un auto compartido Por ejemplo Cuando cambiamos del auto a la bicicleta Andar Cuando muchas personas también van adquiriendo Sus nuevos medios de movilidad más sostenible Como los autos eléctricos Ahí hacemos una acción práctica Desde nuestra cotidianidad Por otro lado También trabajamos en los temas de los residuos Por ejemplo Que también es un problema grave de la ciudad Un problema que vemos muchas veces Desde solo la disposición final Pero es algo que empieza desde lo que nosotros adquirimos Así es Es decir, cuando nosotros aprendemos a rechazar Los plásticos de un solo uso Cuando aprendemos a rechazar las fundas plásticas Cuando nosotros adquirimos Varias cosas que tengan Como empaques Algo que sea biodegradable Sobre todo que lo pueda usar Estoy fomentando una buena práctica Pero hay esfuerzos desde pequeñitos Acá en el sector de la floresta Hay varios locales que te venden cosas al granel Y tú tendrías que llevar tu botellita reciclada Para que te llenen el detergente biodegradable El jabón, el shampoo, etcétera Y la señora cada vez que voy Me cuenta que a la gente le cuesta muchísimo Que ella tiene que conseguirse las botellas recicladas Porque se les hace, no sé Difícil a los usuarios A los consumidores Llevar su propia botellita Para rellenarla Y este tipo de cambios chiquititos Pues marcan la diferencia Sí, justamente Mira que ahí planteas una cosa Yo digo, sí desde pequeñitos Pero ahora es un tema Sobre el que nos tenemos que Sobre el que tenemos que trabajar todos Yo digo, los niños, las niñas Ya tienen ahora una conciencia Distinta A la que tenemos las personas adultas Entonces tenemos que hacer un proceso De las personas adultas También cambiar nuestras prácticas Nos cuesta Porque me es más cómodo Más rápido llegar Coger una funda Llego y la desecho Pero yo tengo que hacer Tomar esta decisión De poder decir A ver, voy a llevar mi propia funda Voy a llevar mis propios Mis propios envases Voy a reutilizar mis propios envases Y creo que sobre eso Hay que trabajar Y esto obviamente Tiene que venir sostenido Por una política Desde la autoridad local En este caso Para que estos esfuerzos También se vean reflejados En el accionar general De la ciudad Y es hacia donde Hacia allá Es hacia donde queremos caminar Hacia donde podamos construir Un trabajo conjunto Compartido Sabiendo que hay responsabilidad Por eso siempre hablamos De la corresponsabilidad Si el municipio Necesita Políticas sostenidas En el tiempo Y política pública Concreta Para enfrentar Estos problemas Pero también requerimos Ciertas acciones ciudadanas Porque si es que Desde la ciudadanía No nos corresponsabilizamos Con nuestra propia calidad de vida Por más esfuerzos Digamos que se hagan Desde las distintas instancias No logras modificar Por ejemplo Esta señora Con este local Como persona natural Perdón Esta persona Que te estoy comentando Con este negocio Lila al granel Se llama Ya me acordé ¿Podría participar? ¿Cuáles son los requisitos? En el caso De personas naturales Instituciones educativas Las empresas públicas Los barrios El sector productivo Mediano y grande El sector de comercio Los mercados Universidades Organizaciones no gubernamentales ¿Cómo podrían participar? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, Sofía Justo lo que tú dices Todas estas personas Pueden participar ¿Qué significa eso? Es que Pueden ingresar Por ejemplo A la información Que se encuentra En la página web De la Secretaría de Ambiente Y vas a tener Distintas categorías Todas las que tú has nombrado Entonces vas a poder Ingresar ahí Vas a poder hacer Un registro De cuáles son Las prácticas Que quieres Que sean Consideradas Que sean valoradas Dentro de este proceso Y te haces un proceso De inscripción Y luego En estos mismos formularios Tú vas a ir Haciendo Una autocalificación Es decir De cuáles han sido Las prácticas Que tú has sido Modificando Ahí vas a encontrar En los ámbitos Que te he dicho Movilidad Sostenible Cuidar Patrimonio natural Gestión integral De residuos Acciones por el clima Habrá ciudadanos Y ciudadanas Que tienen Construcción ecoeficiente Que han hecho Algunas modificaciones En sus En sus hogares Y también Pueden Pueden participar Sobre En esta En esta distinción Entonces Lo que buscamos ¿Cuál es el objetivo Final? Hay unos formularios Hay indicadores Y tú haces una Autoevaluación Desde tu categoría Porque no es lo mismo O sea Yo como ciudadana A tener un colectivo Un barrio Que nos va a ir diciendo Cuáles han sido Sus Sus modificaciones Sus cambios Y también aquí Importante contarles Que también hablamos De avances Esto como te digo Es una distinción Que viene desde el 2015 Y existen instituciones Barrios colectivos Industrias Que han venido trabajando Y a ellos no les medimos Desde cero Sino desde Aquellos elementos Que en años Anteriores Ya presentar Ya presentaros Cuáles han sido Sus avances Esto hace Que se constituya En una política Más bien Ya sostenida En el tiempo Y que muestre Un cambio Y que podamos hacer Este trabajo Como te decía Conjunto Entre La autoridad Ambiental local Y ¿Qué pasa después De recibir la distinción? ¿Sirve esto Para crear un modelo Que pueda ser replicado Por los ciudadanos Que puedan decir Mira Esta persona hizo esto Yo puedo replicarlo Como persona Como institución Como barrio? Sí Efectivamente Nosotros Entre los Los procesos Que siguen Es la Secretaría De Ambiente Al entregar Esta distinción Ambiental Puede comentar Y promocionar Digamos Las prácticas Implementadas Como un Buen ejemplo Justamente De buenas prácticas De buenas prácticas Ambientales Entonces A través de los Distintos canales De la Secretaría De Ambiente Se promocionan Las acciones Realizadas Por los distintos Actores Que han participado En el proceso ¿Hasta cuándo Se pueden inscribir? Estamos ya A pocos días De terminar La inscripción Hasta el día Hasta el día Hasta fines De agosto Van a poder Van a poder Inscribirse Como te digo A través de la página web De la Secretaría De Ambiente Al momento Ya contamos Con alrededor De 155 Inscritos En las distintas Categorías Creo que el año 2017 Que es uno de los años De más auge Tuvimos Alrededor de 260 Participantes Entonces Ahora Digamos que Vamos en un En un muy buen Número El año pasado Participaron Alrededor de 80 De 80 Personas E instituciones Colectivos Que se Que se postularon Ahora estamos Ya casi En el doble Y esperamos pues Tener una Una mayor acogida Sobre todo Perfecto Porque nos parece Importantísimo Que podamos ir Consolidando Consolidando Estos procesos Para ir Sentando Un ejemplo De como Un trabajo Conjunto Entre lo Público Y lo Privado Lo privado Quiero decir Desde las personas Naturales Hasta todas las Categorías Que hemos hablado En la construcción De una ciudad Más Más Sostenible Muchísimas gracias María Augusta Por acompañarnos Y bueno Está hecha la invitación Para la ciudadanía Precisamente Conversando con Con personas Ecologistas Y que tienen Estas iniciativas Me decían No hacen falta Ciudadanos Perfectos Sino Millones De personas Que quieran Hacer por lo Menos Un cambio En su forma De relacionarse Con el ambiente María Augusta Montalvo Cepeda Directora de Políticas Y Planeamiento Ambiental De la Secretaría Del Ambiente Del Distrito Metropolitano De Quito Le enviamos Un abrazo Fuerte De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría